Música Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 19 de julio del 2018 Aquí estamos por la gracia de Dios Y a ustedes también por dispensarnos su tiempo, su espacio Para compartir todo el contenido de hoy Con noticias locales, nacionales, internacionales Todo el que hacer, comentarios, entrevistas Y todo lo que pasa en este mundo globalizado En nombre de todo el equipo de mañana, muchísimas gracias También a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal La provincia de las heroínas Hasta Samaná La provincia del mármol Las ballenas, jorobadas y las playas blancas Al Canal 14, que nos abraza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al 41, con la olímpica ciudad de La Vega Y al 42, con Sánchez Ramírez La provincia de los presidentes La provincia de los metales preciosos También gracias a Televiaducto, Canal 17 Que nos enlaza con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca Al 1014, para todo Estados Unidos Y también al 46, para la ciudad Corazón Santiago, la ciudad de los 30 caballeros También, para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos Que hacen honor a su terruño querido Con trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña Junto a mi compañera Raquel Ortega Estaremos llevándole todas las incidencias Y el contenido de hoy Recordarle que nuestro compañero Francis Rodríguez Está de vacaciones De inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Que nos dice que para el día de hoy Van a estar interactuando Una baguada en los niveles altos de la estratosfera Y también una onda tropical Que está localizada en el este de Puerto Rico Y viene cursando bastante rápido Ambos fenómenos van a estar interactuando Y provocando también posibilidades de lluvias Y deslizamiento de tierra Y crecidas de ríos y arroyos En algunas zonas del país Es por esto que la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Tiene en alerta a Monte Plata Monseñor Noel Sánchez Ramírez Estas provincias están en alerta Para el día de hoy Y los aguaceros se van a registrar En la zona noreste Sureste Sur oeste También en la cordillera central Y en la zona fronteriza Es notar también que tenemos presencia De polvillo de Sahara Aunque se encuentra en componentes mínimos Cerca de un 46 micrones por metro cúbico Pero si va a provocar entrada de aire seco también Lo que hace que las incidencias de lluvia Se puedan resistir Y no caer en otras localidades Y también provoca que haya mucha calor Hoy va a haber mucha calor Se les recomienda a las personas Ingerir mucho líquido Hidratarse bien No exponerse a los rayos de sol De 11 de la mañana a 4 de la tarde Por tiempos prolongados Vestir ropa ligera Preferiblemente colores claros Y resguardarse Hidratarse Estas son las condiciones que nos van a regir Por el día de hoy Y la Oficina Nacional de ONAMED También nos dice que posiblemente Para el fin de semana Haya presencia también de lluvia En algunas localidades de nuestra geografía Bien Ya ha compartido la parte De la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Nos resta compartir con ustedes El contenido de la voz De la mañana de hoy Que viene dado por una alerta Que hace Pro Consumidor y Salud Pública Sobre vegetales Que son importados de Europa Bélgica y Hungría Específicamente Vegetales como el brócoli, el colifrol Zanahorias y vainitas Y otros vegetales Que son importados por una compañía Que se llama Vima Food Que es una compañía que tiene Presencia en diferentes Países de América En este caso Esa compañía Está representada aquí Por la compañía Vima Dominicana SR SRL De acuerdo a informaciones Que tenemos Uno de los mayores Inversionistas De esta compañía Es el El ingeniero Vítor Díaz Rúa El ex ministro De obras públicas Bueno El hecho es que Esta compañía Trajo vegetales Aquí de Europa Y se dice que tiene Contaminación De bacterias Es por eso que Salud Pública Y Pro Consumidor Hacen una alerta A todo el pueblo dominicano A no consumir Estos vegetales Como zanahoria Brócoli Coliflor Y otros Que traiga esta compañía Esto hasta el 2018 Que es que se vence Estos últimos pedidos Tener cuenta Porque esta bacteria Produce Listeriasis Gástricas Y daña El sistema digestivo Produciendo Diferentes afecciones Como son Diarreas Vómitos También Laceraciones En las paredes Estomacales Y puede producir También úlceras Esta Bacteria Que se Contamina Por la ingesta De alimentos Que estén Contaminados Por ella Trae como consecuencia Que la población Se vea En riesgo De ser Contaminada Y padecer Esta enfermedad Por favor No consumir Estos alimentos Pero una de las cosas Que me llama La atención Como aquí Se ha Puesto Prácticamente Sin respeto Lo que son Las importaciones De alimentos Se le ha faltado La ética También A los productores Nacionales Estos productos Que son Producidos En nuestro país En Constanza En Ocoa En San Juan En diferentes puntos De la latitud Nacional Se produce Coliflor Se produce Brócoli Se produce Mucha zanahoria Que necesidad Hay De traerlo Importado Bajo esta Política Neoliberal De traer Todo importado Sin proteger La producción Nacional Es Que la producción Nacional Ha caído Tanto Y se ha Distorsionado Tanto Que nuestros Campesinos Se han visto Obligados A emigrar A las ciudades En su gran mayoría Formando grandes Cordones de miserias En las ciudades Esto sale Precisamente De los permisos Que da El Ministerio De Agricultura Para hacer Estas importaciones Que Están Siendo Conducidos En las subastas Estas Que son ya Populares De la JAP Junta Agroempresarial Dominicana Y Desde el Ministerio Entonces Se emiten Estos permisos En perjuicio De la producción Local También Hay que Resaltar La falta De inocuidad En los sistemas De seguridad Para entrar Los alimentos A República Dominicana El sistema De cuarentena El sistema De vigilancia De estos alimentos El sistema De análisis De estos alimentos Conocemos bien Que Los aeropuertos Y puertos Entran muchas cosas Y que Aduana Tiene Un buen Laboratorio Pero hay que ver Cómo lo están usando Y si lo están usando Porque de tratarse De alimento Es muy delicado Y esto Se supo Por la Tanta incidencia Que habían De problemas Gastroinstitinales En los diferentes Centros De salud Y qué es lo que Está pasando Y investigando Se pudieron Comprobar Que estos alimentos Procedentes de Europa Y también En el mismo Europa Se dio la alerta De que estos Vegetales Estaban contaminados Con esta Bacteria Entonces aquí Ya prácticamente Pasando El periodo De De llamar La atención Sobre esas Importaciones Precisamente Ahora se Le hace ese Llamado Al pueblo Dominicano No sé Si fue A drede Durar tanto Para que se Terminaran Los inventarios O Qué es lo que Estaba pasando Con esto Lo cierto es Que hay que Vigilar Los sistemas De cuarentena Los sistemas De inocuidad Que se dan En los aeropuertos Y los puertos Sobre lo que es Alimento Es algo Muy Muy delicado Y también Hay que Pedirle A los Ejecutivos Hay que pedirle A los funcionarios Hay que pedirle Al mismo presidente Que proteja La producción Nacional Todo el mundo Lo está haciendo Donald Trump Lo está haciendo En Estados Unidos También nosotros Debemos de hacerlo Aquí Los alimentos Son básicos Para la República Dominicana De la seguridad Alimentaria También Así que Este caso Ojalá y nos llame A reflexión Y podamos nosotros Entender La importancia De tener Nuestros productos Nacionales Cuidar nuestros Productores Y también La importancia De asegurarle Los alimentos A nuestro pueblo Y de proteger También La entrada De otros Cultivos O frutos A nuestra Geografía Nacional Antes de continuar Con más detalles Vamos a darle La bienvenida A Raquel Ortega Que ya está aquí Con nosotros Bueno hermano Buenos días Gracias por eso El comentario Tan importante Bueno buenos días Amables televidentes Gracias por estar En sintonía Hoy es el día Del profeta Elías Día de jueves 19 de julio Acá Según la iglesia Católica Elías Felicidades a todos Los Elías Hay muchos Claro que sí Elías un hombre De fe Ay sí Así que felicidad De todos ellos Bueno el país En materia En esa materia Que tú bien dominas Porque es La de tu área De profesión El país Está flojo En esa materia Y no es la primera vez Que el gobierno Este gobierno Ni los otros También Se han quemado En esa materia Y se exporta Muchísimo más Se importa Que es lo que se exporta Y bueno Y no se protege Al hombre Y la mujer Del campo Hoy día Al contrario Lo que estamos viendo Es un éxodo De las zonas montañosas De las zonas del campo Hacia la ciudad Cada vez Creando un cordón De miseria Más fuerte Por eso usted ve Que los fenómenos naturales Se afectan tan duro Que la gente vive Asignada En las ciudades Pero vemos Las grandes ciudades Como Santo Domingo La capital Y las cabeceras De cada una De la provincia Y es por eso Porque no encuentran Oportunidades Para seguir Desarrollándose Viviendo En la zona Rural Y se van A la urbana A hacer lo que sea A chiripear A conchar A vender algo En la esquina A buscarse Como dice Juan Dominicano A buscarse el moro En agricultura Se emplean Muchas mujeres Hay muchas Empresas De familia Quienes la dirigen Son las mujeres Y este caso De los vegetales Que nuestro país Es un productor De vegetales Tiene zona Envidiable En producción De vegetales ¿Para qué hay que Traer vegetales? Ocon San Sajarabacoa Esa zona El clima Le ayuda mucho Y San Juan Arriba Cercado Y esa zona ¿Para qué hay que Traer vegetales Al país? ¿Para qué? Y estos funcionarios En todas las empresas De importaciones Están De acuerdo a las Informaciones que tengo El ingeniero Díaz Rúa Es uno de los dueños De esta compañía Vima Dominicana SRL No es que sea malo Pero óigame ¿Para qué traer Vegetales aquí? En detrimento De la producción Nacional Y de paso Vegetales contaminados Con bacterias Para dañar El poco de salud Que nosotros tenemos Tengo entendido Que a través Lo traen aquí A República Dominicana Eso es vergonzoso Las políticas agropecuarias La seguridad alimentaria Que debe de ser La prioridad De todos los gobiernos Tomado y tirado Por la borda Por intereses personales Para tratar de ganar Y ganar En este afán En esta codicia De todos los días Tener más No importa Quien se perjudique Pero este caso De alerta Sobre estos Vegetales Hay que tomarlo Muy en cuenta Y no consumirlo No consumirlo Por favor Tener toda la precaución Lavarlo muy bien Sobre todo Con unas gotas De cloro en el agua Dejarlo ahí Un tiempito Protegerse Su vida Por supuesto Los vegetales Donde quiera Que los compre Cuando usted Lleve a su casa Tiene que Lavarlo Pero esta bacteria Precisamente Esta bacteria Es muy resistente Raquel A todos esos Es muy resistente Porque forma Como una coraza Protectora Y muta Muy rápido Y puede causar Muchos daños Gastos Entre finales Manténgase Cuidarnos Cuide a su familia Y consuma alimentos sanos Lo más importante Que usted mismo Lo pueda cultivar En un tarro Y en su casa En cualquier lugar En el tema de los japoneses Que hasta en el techo Hasta en el techo También Cultivan sus vegetales Esto es de mañana Bienvenidos Compre la iniciativa Compre sus semillitas Y siembre sus vegetales Todavía la daña Agricultura Porque antes la daba Ya no hay agricultura Compre en el supermercado Y siembre Siembre sus cultivos Y consuma sanamente Esto es de mañana En breve volvemos Con más contenido Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón de clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos para todos Mientras cerca de un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación de calidad Con la tanda extendida Sus padres ahorran Dinero en uniformes Libros y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De cero a cinco años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil personas Están aprendiendo a leer Con la ayuda generosa De miles de voluntarios Y los maestros Aumentan Aún más La calidad de la enseñanza Con capacitación profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno de la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Atención San Francisco Y todo el Norte Estetas Óptica máxima visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido de servicio Con la más grande variedad De monturas De las marcas más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas y metal Y al estilo Que te queda bien Además Nuestro personal médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica máxima visión Unida de la calle Unida de la calle Chatea Chatea Comparte Tripea Ubica Habla Viaja Activo Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes. Permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo. Si buscas rutinas hechas a tu medida, tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados. Y para completar tu experiencia, disfruta de nuestras clases grupales. Ahora ya sabes por qué somos Goals Gym Palmares. Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción. Conoce tu propia fuerza. En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo. Porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo, y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura. Tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light. La número uno en calidad. La suerte. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Gracias a los que nos ven a través de la magia de la internet triple doble punto telenor punto com punto de ol. Le envío un gran abrazo. Bueno, una buena noticia que compartirla con ustedes antes de saludar a nuestro hermano Blady. En la segunda línea del metro ya tiene los nombres designados. Ya eligieron de una lista de 26, eligieron a los nombres de mujeres de una, dos, tres, cuatro mujeres. Trina Moya de Vázquez, ella fue la esposa del expresidente de Vázquez. Ercilia Pepín, Ercilia Pepín gran educadora. Concepción Bona, la recordamos porque fue la que también educadora y bordó la primera bandera dominicana y Rosa Duarte, hermana de Patricio Juan Pablo Duarte, que contribuyeron estas grandes, con sus ideas y su trabajo y su esfuerzo, por supuesto, a la labor independentista, a las labores de la Trinitaria y la Filarmónica. Interesante, hay que aplaudir esas designaciones de todas las paradas de la segunda línea del metro dedicada a estas grandes mujeres. Les repito, Trina Moya de Vázquez, Ercilia Pepín, Concepción Bona y Rosa Duarte. Enhorabuena. Ya saludamos a Vladimir Paula, que está listo con las noticias. Buenos días. Bueno. Bueno, así mismo es, honor a quien honor merece. Hola Raquel. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, felicitando a esta decisión de la OPRED, de elegir nombre de grandes mujeres de la historia. Muy bien, claro. Porque ya es hora de reconocer las labores de las mujeres. Qué bueno, qué bueno. Que viva la patria. Hola, Julio. Aquí estoy, hermano, desesperado, esperándote. Ahí voy, Julio, tranquilo, no te desespere, hermano mío. Miren, rápidamente entonces vamos a las noticias en el ámbito internacional. Realizan caminata en Sudáfrica en honor a Mandela. Sudáfrica rindió homenaje a Nelson Mandela por los 100 años de su nacimiento, con una marcha simbólica encabezada por su viuda, Graka Machel. Así que a los actos acudieron la viuda de Mandela, Graka Machel, el empresario Richard Branson, la activista pakistaní de derechos humanos, Igna Gilani, el expresidente chileno Ricardo Logos, la expresidenta de Irlanda, Marie Robinson, y el primer ministro noruego, Groot Harling, Brutlan. Así que ahí vemos las imágenes de lo que fue este homenaje a Nelson Mandela. Escuchemos. Hoy es un día bello, como dije con mamá ayer, para nosotros es muy dulce, es dulce y un poco amargo extrañarlo. Lo extrañamos mucho, han sido solo cinco años desde que lo perdimos, pero aún lo extrañamos. Pero estamos felices de que su espíritu viva en todos aquí. Fue alguien que se guiaba por el corazón, no necesitaba la violencia o la opresión para conseguir lo que quería, era un líder. Ahí está, repito, este homenaje a Nelson Mandela al cumplirse 100 años de su nacimiento. Este hombre que murió apenas, según decían ahí sus parientes, cinco años, Nelson Mandela, gran líder del mundo. Miren, señores, las autoridades electorales en México multa a partido de López Obrador. Las autoridades de ese país impuso una multa millonaria al partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Con el uso fraudulento de dinero de un fidelcomiso destinado a víctimas del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Los gastos de ese cheque o en ese cheque sumaron unos 64 millones de pesos, 3.3 millones de dólares, entregados principalmente a miembros del partido, los cuales fueron cobrados en efectivo, según el informe de fiscalización de la autoridad electoral. Así que, escuchemos. El instituto tiene una misión constitucional que es la de fiscalizar a todos los partidos políticos y hacerlo con base, con apego a los requisitos constitucionales de autonomía y de independencia. Permitir un esquema como el que está planteado en este expediente, lo que estaríamos permitiendo es que los partidos políticos puedan recibir y erogar recursos al margen de todas las reglas de fiscalización que han sido establecidas en nuestra legislación. Bueno, señores, ahí está. Miren, ya entrando entonces al ámbito nacional, el PRM exige que el PECA investigue pagos a Joao Santana. El expresidente o el presidente de la Cámara de Diputados, juristas, legisladores, pidieron a la Junta Central convocar a todos los partidos políticos para decidir si prospera o no el comunicado que prohíbe el proselitismo, cuya medida recibe el respaldo de varios sectores. Así que, el nuevo pedido se da a horas de que el expresidente Fernández criticara la decisión del organismo electoral, la cual también mantiene múltiples reacciones a favor y en contra en las redes sociales, entre juristas y precandidatos. Veamos. Con el apoyo del bloque de los diputados del PRM, este fuero, que es el fuero de ellos, para iniciar un proceso diferente en donde estos temas puedan aclararse. Esto viola la ley de lavado de activos vigente y aprobada por este Congreso Nacional recientemente en el año 2017 y la ley de contrataciones públicas, por lo cual estamos solicitando que el PECA inicie una investigación de oficio de manera inmediata. En el año 2016 señaló un cheque del Ministerio de Educación donde se le pagaba a las empresas de Joao Santana. Para mí todo eso es falso, para mí todo eso que está planteando el PRM no es más que un panfletismo político tratando de buscar principalía en el corazón y en el sentimiento del pueblo. Este es un gobierno honesto. Bueno, ahí está el momento de reaccionar al final el presidente de la Cámara de Diputados. Miren, entrando en el ámbito local regional, la policía apresa a un presunto ladrón y recupera un carro o uno de los carros que habían sido robados de una agencia de vehículos aquí en San Francisco. Ahí está el Sonata color blanco I-20 que no era blanco, que fue pintado porque era de color naranja según los reportes. Este fue uno de los cuatro vehículos que meses atrás había sido robado de la agencia Espinal Auto Import ubicada en la comunidad de Huiza, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está Juan Manuel Pérez, este hombre que está acusado de ser la persona que materializó conjuntamente con otras de quien la policía le busca, residentes, procedentes desde la ciudad de Santo Domingo. Repito, ahí está uno de los vehículos de los cuatro. Fueron cuatro en total. Hasta el momento se ha recuperado solo este, que fueron robados de Espinal Auto Import en la comunidad de Huiza meses atrás. A propósito de eso, la policía también apresa a un menor compañía de otra persona y recupera varias motocicletas y pasolas que habían sido robadas según la institución del orden por estos. Así que ahí están las imágenes de las pasolas y de las motocicletas y vamos a escuchar qué nos dice uno de los dueños de esa pasola. Fue al cuartel y reconoció que era una de ellas. Adelante. Sí, alrededor del 27 de enero se la llevaron de la casa, de la marquesina. Sí, ya yo la vi, la pasola, fueron confirmados con la matrícula, es la misma pasola. Claro que le quitaron los plásticos y otro asesorio. No, es una pena porque supe que el delincuente es un menor de edad, de 16 años, entonces son cosas que dan pena en la sociedad, imagínense, el futuro de ese joven. Bueno, señores, ahí está, ¿eh? Muy lamentable. Y ese jovencito, para recordar y refrescar, que está acusado, menor aún, de 16 años, acusado de robarse esa pasola y esa motocicleta, fue condenado, cumplió pena de casi cinco años de prisión por la muerte de un jovencito por aquí que fue encontrado, hallado muerto, con una pedrada en la cabeza. Recuerden ustedes ese caso en la mina de Caliche, Alexander, en la comunidad de Huiza, ¿eh? Así que ahí está. Miren, señores, ratifican prisión domiciliaria a empresario acusado de violar una menor en San Francisco de Macorís. Así que le fue ratificada la prisión domiciliaria al empresario Diógenes Ferreira, acusado de abusar sexualmente de una menor aquí en San Francisco de Macorís. Ayer se conocía esta audiencia y le ratificaron la prisión preventiva. Escuchemos entonces a Israel Rosario. Adelante. Bueno, le mantuvieron la prisión domiciliaria por tres meses más. Esperemos que en ese plazo llegue la fecha del juicio. Y en el juicio entonces determinará su inocencia o su culpabilidad en este caso. ¿Qué podría pasar en lo delante? Bueno, en lo delante, con relación a la media presión, continuará en prisión domiciliaria. Hasta tanto haya una variación de la medida. Y con relación al juicio, esperemos que haya una sentencia absolutoria a su favor para el día que se conozca el juicio de fondo. ¿Qué uso de que la prisión domiciliaria es la parte que le pondría en el juicio? Sí, creo que es una medida de coerción que él, por su condición física en la que él está, es lo justo, el tribunal hizo lo correcto, entendemos nosotros. Y que en esa situación él se ha presentado todos los actos y procedimientos y seguirá presentándose. Miren señores, residentes, en el sector Santa Ana sostienen encuentro una reunión con el director del comando regional noreste, el general Orison Olivense Minaya. Así que para plantearle la situación por allá de cómo marchan los actos delictivos, la delincuencia específicamente, escuchemos entonces parte de lo acontecido en ese encuentro. Adelante. No, eso es un honor tener al general de la plaza con nosotros aquí, como de costumbre. Estamos preocupados por los males que nos acogen a todos. Y para que la comunidad vea que tenemos una policía que está preocupada por los problemas que nosotros tenemos aquí y que abiertamente ellos pueden hacer cualquier denuncia y presentar los problemas que ellos consideran, creen y entienden, que el nuevo general les va a dar seguimiento para la mejoría de nuestro sector. Nosotros vamos a tratar todo lo que es policía en proximidad, acercamiento para la policía, la seguridad ciudadana, todo lo que nosotros podamos ayudar y fortalecer los de su sector en la seguridad ciudadana. En parte de ese encuentro y otro que ha llevado el general por muchos sectores de San Francisco de Macorís y la región. Miren, asegura que no hubo violación a la ley al apresar a un niño días atrás junto a sus padres y llevarlo hasta el cuartel policial aquí en San Francisco de Macorís. Recordamos que este niño se encontraba junto a sus padres, según los reportes de la policía, en un lugar de expedio de bebidas alcohólicas en Jaya. Y esto causó un gran revuelo, críticas, ataques principalmente hacia la policía por esa acción. Escuchemos entonces qué nos dice el magistrado. Adelante. Bueno, el asunto es que había que localizar a alguna persona de la fiscalía para hacer la formal entrega, porque había una violación a la ley. Y el general, a petición de personalidades que se apersonaron allá, dijo que no había que localizar a la fiscalía. Cuando me localizaron, yo procedimos a hacer entrega. El menor permaneció, según investigamos, en la casa de guardia. Ahí fue que terminó de amanecer. Investigamos en las condiciones y no vemos que hubo una violación a la ley, al código, porque ellos si lo entregan, después que lo detienen, alguna persona que no sea, y es la fiscalía que tiene que entregarlo. Para nosotros, en ese caso, porque había mayores de edad y menores. Bueno, pues ahí está el experto, ¿verdad?, que conoce de la ley. El procurador de niños, niñas y adolescentes, Juan Taveras, ha dicho que no hubo violación a la ley en torno a la detención de ese niño que amaneció en la casa de guardia en el cuartel. Miren, señores, familiares de muerto a tiros en Pimentel, advierten, si liberan los acusados, tomarán justicia con sus propias manos. Hablamos de los parientes de Kelvin José Santos Enrique, muerto a tiros en un centro de pedido de bebidas alcohólicas en Pimentel, y quienes sus acusados, acusados de materializar el hecho, los hermanos Arismendi García Moreno y Hanle García Antigua, se encuentran en proceso de juicio. Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. El juez pidió un aplazamiento para el viernes a las 9 de la mañana, para deliberar. ¿Qué piden ustedes, promete? Bueno, yo lo que quiero es justicia, que se haga justicia, porque yo no sé para qué ellos hacen apelaciones, porque ellos hacen apelaciones creyendo que van a salir. Que quede claro que son dos hijos en cuatro meses, que ni se va a quedar la sangre de Kelvin José Santos derramada en el suelo, pero mucho menos la de Juan del San José Santos derramada tampoco. Si ellos le otorgan la libertad a ellos este viernes, no se sabe dónde vamos a parar, porque si aquí no se hace justicia, la vamos a hacer nosotros con nuestra propia mano. Adelante. Adelante, Marinalda Sanzo, soy hermana de Kelvin. Bueno, señores, ahí están los parientes de Kelvin, quienes están advirtiendo que si no se hace justicia, ellos entonces lo harán con sus propias manos. Ante la situación que impera, ¿verdad? En este caso, señores. Así que ahí está. Miren, finalmente, vamos a ver, porque verán los restos del hombre que fue ultimado en el día de ayer en la capital dominicana tras recibir un cartuchazo por un policía municipal. Este video, señores, que se ha convertido viral, ahí está cuando ocurre el hecho y cuando inmediatamente hice impactante las imágenes, muy impactante, ¿eh? Cuando esto ocurrió, señores, esto ocurrió en la capital dominicana, este hombre que recibió ese cartuchazo por parte de ese policía municipal. Así que vamos a escuchar entonces las declaraciones de los familiares de De Paula. Adelante. Eso que fue, fue un abuso. Pero nosotros vamos a llegar a la profundidad de esto porque sabemos que él no era un agente de problemas, que nunca había tenido problemas más de 30 años ahí en esa parada. Pero esto no se va a quedar así. Porque siempre, cuando hay un militar metido en eso, eso se queda así, nunca aparece quien es, nunca lo deja ver la cara, pero nosotros vamos a llegar a lo más profundo de esto porque sabemos que él no estaba ni siquiera en ese problema y ya hasta se iba después que pasó el problema. Hay que meterle 30 años a él y que le metan 30 al policía que tenía la escopeta, que se la dejó quitar de él. Porque la escopeta no era del policía municipal, sino del policía que andaba con ellos. O sea, ¿sabe qué hicieron ellos? Parece que después que salieron de ahí le rompieron el video de la camioneta que andaban para decir que fueron ellos. Eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque allá había mucha gente, los videos hablan. Quisimos a expresar que el hecho realizado por un miembro de la policía municipal es inaceptable. Y nosotros condenamos esa actuación de una persona que anda sin arma de fuego y le quitó el alma a un militar y hizo este horrendo caso. Bueno, señores, un hecho que ha sido condenado rotundamente por la sociedad y que nosotros también le condenamos. Y lo más terrible de todo esto es el informe luego del hecho que hizo la policía donde justifican y dicen que hubo una acción de agresión por parte de esas personas hacia los policías municipales, hacia los miembros del ejército que estaban ahí, que le lanzaron piedra, que lo estaban agrediendo y por eso tuvo que actuar la policía municipal. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Gracias a Dios que en un aparato de esto, en este celular, se pudo captar el momento tal y como ocurrió todo. Regresemos aquí, señor director. Son muy fuertes las imágenes de lo que aconteció, caramba. ¡Qué lamentable! ¡Qué fuerte! El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randi Lae. 100% purificada con sistema Osmosis. Tan dominicana como tú, llámenos. Para mayor información y para servicio de domicilio, el teléfono que aparece en pantalla. La número uno en consumo de todos es agua Randi Lae. Lae, bendiciones. No hay tiempo para más. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Raquel, Julio, vuelvo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Vladimir, por este importante bloque de informaciones. Bueno, en el ámbito internacional, el mundo entero recordó en el día de ayer lo que fuese el centenario de Nelson Mandela. Varios periódicos internacionales hicieron diferentes tipos de reseñas para recordarle. Por ejemplo, el país de España lo recordó a través de las fotografías más famosas de Nelson Mandela. Este periódico, la vanguardia.com, en la versión digital, lo recordó con las 11 frases más famosas y así sucesivamente cada medio. Y en el bloque de noticias vimos entonces el acto oficial de sus familiares, amigos relacionados, cientos y cientos de personas que les reconocieron ahí con ese bellísimo homenaje donde cantaron y hablaron sobre las bondades de este abogado activista, político y filántropo, Nelson Mandela, que luchó tanto por la desigualdad social y el racismo institucionalizado. Encarcelado por más de 27 años, luego presidente y premio Nobel de la Paz en el 93, investido presidente un año después, en el 94. Y precisamente de la vanguardia, el periódico La Vanguardia, quiero recordarlo con esta frase. Interesante sobre todo la que todas son muy buenas. Él habla de una nación, no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. Esa era parte de su filosofía de vida y su razón de ser. Aparte de otras de las frases destacadas, el deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente con pocas otras cosas. Y sobre la educación, que es fundamental, decía que era el arma más poderosa para cambiar el mundo. Luchó sin violencia. Y lo decía una de las personas que hablaron en el reportaje, no necesitó la violencia para imponer sus ideas. Hoy día se utiliza la violencia como excusa para protestar. Y ese no es el método, ese no es el camino más correcto para exigir derechos. Todo lo contrario, nosotros le quitamos los derechos a otros cuando utilizamos la violencia. Así es que, enhorabuena a este homenaje. Ayer, miércoles, donde cumpliría 100 años en nuestro unizo Mandela, recordado por siempre. Después de 27 años preso, la tolerancia de Mandela no tenía límites. se parece al patriarca con su paciencia. Bueno, en México, la autoridad electoral multó al partido de López Obrador porque hubo una institución que participó en las elecciones de López Obrador que recibió fondos de una ONG. Y qué bien, así caminan los países civilizados donde sus organismos, sus instituciones funcionan. Esta autoridad electoral de México impuso ayer una multa millonaria al partido de López Obrador por un fraudulento uso de dinero de fideicomiso destinado a la víctima del sismo del 19 de septiembre pasado. Y estos 64 millones de pesos que suman unos 3.3 millones de dólares, esto va a tener que pagarlo el partido de López Obrador. Así funcionan las cosas. Qué bueno. Ojalá que eso se pueda replicar aquí también para que tengamos las cosas bien claras y ordenadas en un país donde funcionan las instituciones. Por otra parte, el PRM aquí en República Dominicana exige al PECA que investigue los pagos de Ayuao Santana. Nosotros sabemos que el PECA no peca nada, pero son las instituciones que tenemos y para demostrar que ninguna funciona, yo supongo que es para eso, para demostrar que ninguna funciona. porque ayer lo que pasó en la Cámara de Diputados es sumamente bochornoso. Se pusieron todo a una, los diputados danilistas y los diputados leonelistas, para ni siquiera poner en agenda la posibilidad de que se pudiera formar una comisión para investigar, porque dicen que eso es mentira y que eso no es necesario, se pusieron todo a uno. Que eso es cosa de ustedes, del PRM, que eso es politiquería, opinión pública con eso. Pero si eso es así que investiguen entonces, y qué malo hay que investigar. Ojalá, sabemos que hay intenciones políticas, por supuesto, pero eso no es la razón, no deben justificarse, lo que deben dar es la respuesta contundente de crear la comisión de facilitarla. Para eso hay que estar en el Senado y es lo normal que todos los temas o la mayoría vayan a comisiones se establecen comisiones, eso es de rigor, entonces yo no entiendo por qué le duele tanto crear una comisión para investigar la comisión. Y ayer José Ramón Peralta entonces que sí, que ahora son mil cuatrocientos y pico de millones. Primero que era la mentira de Faride, ahora reconoció que sí, que le entregó, le entregaron la presidencia de la república los recibos de los pagos. Sí, sí, sí. Entonces ahora no es cuatro treinta como decían ellos. No, no, ahora subió un chismán. Mil, mil cuatrocientos y pico. subió setenta y pico millones. Vamos a utilizar el hashtag miente la presidencia entonces, pero ha tenido que reconocer que sí se pagó porque al principio entonces desde que Faride y todos y los demás diputados se menciona Faride porque fue la, la voz, ha sido la voz como más contundente en esta lucha pero no está sola. Entonces, en ese sentido ella ha exigido que se investigue esos pagos que se le hicieron a Mónica y a Joao Santana, esposa, esposos que manejaron mucho de miles de millones de pesos aquí utilizado aparentemente para la campaña del presidente Medina. Lo que dice José Ramón Peralta tiene poca veracidad de acuerdo a los hechos y también Marchena y también el otro que está por ahí y eso es increíble la cantidad de mentiras que le han dicho a este pueblo pero tal vez, tal vez, tal vez el peca hace algo y peca un pejecito ahí, un pecadito. Le están dando la oportunidad a la Procuraduría especializada de corrupción administrativa de que hagan su trabajo porque para eso fue que la pecaron. Tal vez, tal vez hace algo. No fue para investigar la corrupción en las instituciones. Tal vez hace algo. Entonces, Nuria y Alicia Ortega que son dos especialistas en investigación, periodismo investigativo, les dan clases todos los días de cómo se investigan y lo fácil para ellas porque ya es rutinario conseguir documentación. Entonces, ya debieran contratarlas. Los testimonios de Diandino. De Diandino. El peca lo guardó. Sí. Y parece que tiene caja fuerte y con muy buenas llaves porque sinceramente... O la votaron la llave. Sinceramente. Bueno, en otro orden ámbito local alcanza Francisco de Macorís muchas informaciones que preocupan mucho sobre todo la delincuencia que sigue en auge pero la Policía Nacional está dando respuesta. quizás no como la población quisiera con la rapidez que la población quisiera pero sí en muchos casos hay consecuencias. Por ejemplo, esta, la primera que dio a conocer lo admiren en el ámbito local sobre la recuperación del carro Sonata I-20 color blanco. Este... Un cuatro. Lo recuperó y le había sido robado en una agencia. Ustedes lo recuerdan no hace tanto tiempo. Habían robado cuatro carros de Espinal Auto Impor en la comunidad de Huiza y miren ahí recuperaron uno más enhorabuena cuando se quiere se trabaja con consistencia persistencia y se logra recuperar además de que siempre se ha dicho que sabemos a dónde que van los carros robados y demás pero bueno. Por otra parte aquí mismo también con la policía Raquel apresó un menor y se recuperan las motocicletas que este menor robó y las pasolas que habían sido robado aquí en todo San Francisco Macorís y caramba escuchamos Ismael Minaya hablar con tanta conciencia que apenándose de que un joven menor de edad ya tiene su futuro 16 años prácticamente dañado por estar robando pasolas y motores y muchas no fueron dos ni tres estaba empeñado el muchacho bien eficiente robando pasolas y motores Bueno y pero eso es lo que se está dando hoy día porque cuando los familiares en otro caso cuando familiares no ven respuesta de nuestra justicia quieren tomarla en sus propias manos atención ahí los familiares de la persona que fue muerta en Pimentel están advirtiendo que si liberan a los acosados entonces harán justicia por sus propias manos eso es peligroso ustedes los vieron andan con el duelo manifestado en la vestimenta que tienen pero en el rostro también lenguajes simbólicos que muestran además de esa intención de querer hacer justicia con sus propias manos preocupa mucho porque entonces nos devuelve años y años atrás donde la ley de Talión ojo por ojo diente por diente entonces era lo que se aplicaba hay que hacer y dar seguimiento sobre todo y dar un voto de confianza a la justicia dominicana pero sobre todo persistir no dejar de caer darle seguimiento a los casos pero no querer tomar la justicia en sus manos y matar a los que supuestamente cometieron el hecho entonces las declaraciones las dieron los familiares de Kelvin José Santos Enrique que fue muerto a tiros en un lugar de expendio de bebidas alcohólicas en Pimentel que ya van y supuestamente esos hermanos Joel Arizmendi García Moreno y Hanley García Antigua supuestamente fueron esos dos los que mataron a este joven entonces eso tendrá que ser demostrado en la justicia porque las familias por su propia cuenta no deben insisto hacer justicia esperar dar seguimiento sabemos que es difícil que es doloroso y que queremos que las cosas ocurran rápido pero sabemos también que hay un cúmulo de trabajo bastante grande y que el ministerio público trabaja con déficit de personal entonces así es difícil darle mucha rapidez y quizá la policía también no trabaja con la rapidez que se necesita pero dar ese voto de confianza al sistema de justicia dominicana y no cometer ese error porque también se convertirían en criminales exigiendo justicia por su familiar pero también entonces se convierte en lo mismo que le quitaron la vida a su familia un llamado al abogado de esa familia que se mantenga y se reúna con la familia y pueda tener control del caso para que no ocurran cosas mayores antes de irnos Raquel dice el procurador de niños niñas y adolescentes San Francisco de Macorís que no hubo violación con a los derechos a los derechos del niño con llevarlo al destacamento y dejarlo amanecer ahí porque él pudo comprobar que estaba cómodo que no le fueron lesionados ninguno de sus derechos y que lo estaban protegiendo porque el padre lo tenía en un centro de expendio de bebidas alcohólicas en la comunidad de Jaya y que justamente el fiscal debía entregarlo y que en la noche entonces el fiscal no apareció para hacer la entrega había que esperar al otro día lo que no puede pasar de 24 horas 24 horas detenidos sin ninguna acusación y demás ahí está bueno estas son las principales noticias que hemos tenido en este bloque nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en la mañana atención san francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y el estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión ahora tenemos el nuevo sazón completo Maggi con Bija sí con Bija 100% natural dos en uno el color natural que busco con el sabor que me encanta y a mi familia nuevo sazón completo Maggi con Bija 100% natural pruébalo hoy mismo tú y Maggi el secreto del sabor dominicano este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto campamento de verano Playland la vuelta al mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas comidas y bailes y bailes de los cinco continentes además piscina ballet gimnasia rítmica cocina divertida charlas educativas educación física y mucho más trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall transporte disponible desde Sarcedo Tenares y local campamento de verano Playland la vuelta al mundo 2018 para más información 829-669-3001 ya abrió sus puertas Corse Jean Express en supermercado Borde fácil de llegar y con facilidades de parqueo contamos con las máquinas más modernas de cardio pesas aire acondicionado ducha locker además salones de aeróbicos y spinning con los instructores más capacitados Benny pertenece a la cadena de gimnasios más grande del mundo en su versión express y aprovecha nuestras ofertas de apertura inscripciones al 2x1 mensualidad por solo 890 pesos Gold's Jean Express ahora en supermercado por venir el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber rd alaber asociados con el servicio compromiso dedicación entrega entrega así somos gente con manos de amor que trabaja por lo tuyo y lo de todos gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana nos plaza recibir en este momento del café caliente la entrevista central a una importante comisión del movimiento marcha verde que vienen a motivar una actividad también sumamente importante carolina medina está con nosotros destacada comunicadora franco macorizana está huáscar lópez y vladimir de jesús buenos días bienvenido bienvenida buenos días buenos días raquel buenos días a ustedes gracias por permitirnos venir a este importante y visto espacio de verdad muchas gracias a ustedes por usarlo cuéntenos la más reciente actividad la que le toca ahora mañana cuéntenos si raquel como se ha estado visualizando en los medios ahí está en pantalla aquí en telenor también y allá en los diferentes espacios que hemos visitado mañana viernes tenemos una importante o un importante conversado verde con el periodista Uchi Logra ahí pueden ver el título cómo afecta la corrupción y la impunidad a nuestra sociedad mañana viernes a las 6 de la tarde en el club esperanza en esa actividad esperan qué tipo de público bueno en esa actividad nosotros esperamos contar con una gran masa de ciudadanos de diferentes estratos sociales a los que hemos convocado y que nos han afirmado su participación profesionales empresarios estudiantes sociedad civil sindical listas es decir es una actividad que involucra y están convocados todos para que de esta manera el ciudadano común que paga sus impuestos haga conciencia de el daño que le produce a la sociedad en bienes y servicios la actividad ilícita del uso de los recursos públicos las sobrevaluaciones el soborno es decir toda esa variopinta modalidad de exacción del dinero público hacia las manos de los funcionarios de los particulares de los legisladores de manera que la sociedad tiene que empoderarse porque es que la corrupción acompañada de la impunidad porque una corrupción que se castiga es una alerta es una advertencia es un control es una disuasión es una acción preventiva pero una corrupción que no se castiga es un estímulo que se premia al contrario a que los demás continúen pretendiendo que los fondos públicos pueden distraerse hacia los bolsillos de los particulares en perjuicio de la sociedad donde eso perjudica la salud pública la educación es decir la seguridad ciudadana es decir no se puede combatir la delincuencia no hay recursos no hay como pagar bien a un agente de policía que también delinque porque no tiene el salario que se le debe de asignar pero eso no le justifica a un policía que porque gane poco tenga que ser corrupto decidió por motus propios ser policía sabiendo lo que iba a ganar no lo justifica pero si usted combina la sanción para los actos irregulares y contrario a la ley con un estatus digno es muy difícil que la tentación hacia la corrupción pueda darse bueno Vladimir de Jesús cuéntanos un poco estos conversados con estas personalidades en este caso Chilora destacadísimo comunicador de República Dominicana periodista escritor productor de cine de cimero un hombre completo en materia cultural y periodística un símbolo de República Dominicana estos conversados son abiertos a todo el mundo porque eligieron a Uchi Uchi es pieza importante en la organización de estos eventos si buena este maestro Uchi Lora como usted dice este es un magnífico exponente defensor de los derechos de humanos defensor de los derechos de todos los ciudadanos y se decidió traer a Uchi Lora porque por esa razón porque llega a la masa llega al pueblo es muy conocido en el pasado hace alrededor de 5 o 6 meses estuvo Altagracia Salazar acá también una gran exponente una comunicadora excelente hemos visto Marino Zapete también y hasta fuera del país y una serie de comunicadores Nieve está en otro lado el propósito de Marcha Verde destacar lo que significa la corrupción como oferta al bolsillo del ciudadano a la cama de casa al estudiante a todos los profesionales para que en un conversado sencillo con palabras llanas ellos vienen se sientan con cada uno le hacen preguntas y todos y cada cada pregunta es respondida por ellos de una manera llana plana para que todo el ciudadano sea intelectual sea clase media sea un simple chiripero o lo que sea entendida por eso es que llamamos a todos los ciudadanos estudiantes profesionales toda la clase a que acuda a ese conversado verde porque para que sepa cómo oferta en verdad la corrupción a tu bolsillo esta metodología tan innovadora de sostener conversado con la sociedad veo que la están haciendo en todo el país a que cantidad de personas tienen estimada que puedan alcanzar y si lo están haciendo también para fortalecer la actividad del 12 de agosto si si en ese tenor es que estamos haciendo este tipo de actividades en busca de reforzar de motivar como bien citas a nivel del país se están haciendo conversados se están haciendo diferentes actividades a veces la gente dice no pero que ha pasado con marcha verde no es que a veces lo negativo hace más bulla lo que causa conflictos causa más escándalo estamos haciendo maneras de manifestaciones que no van a causar ningún choque o conflicto en la ciudadanía o sea movilizaciones pacíficas concientización eso es lo que estamos haciendo acá por eso decidimos y agradecer a Uchi que inmediatamente tuvo la disposición si yo voy para allá estaremos ay esto estuvo apagado todo el tiempo bueno decía que estas son algunas de las actividades que se están realizando a nivel del país y es para motivar la marcha del 12 de agosto la marcha del millón y también citaba que en relación a lo que Raquel preguntaba de por qué elegir a Uchi es una de las voces cantantes de la República Dominicana en relación a la defensa del buen manejo del Estado creo que al igual que Altagrasa y otras personalidades del país que no son muchas pero creo que si son valiosas están a la disposición de este tipo de actividades como no sobre todo porque la sociedad le ve y ustedes quieren concienciar a la sociedad para que puedan tener los conocimientos y saber dónde está la corrupción y qué se está haciendo en contra de ella entendemos que el método es interesantísimo método de lucha debe ser acogido así tal por la sociedad método educativo inclusive ahí estamos viendo nuevamente en pantalla la invitación abierta a todo el mundo y la entrada es gratis si es entrada gratuita como ya han dicho los compañeros todos debemos de asistir a todas las personas que se le comentan ya saben de la actividad en el telesistema también se está pasando Telenor y darle las gracias porque ha pautado la promo aquí en la empresa y todo el que se ha identificado mañana a las 6 de la tarde todos debemos saber cómo nos afecta la corrupción chicos ¿cómo ha estado la respuesta del pueblo San Franco Macorizano un pueblo combatiente siempre de lucha buscando sus derechos ha sido una recepción muy positiva muy positiva la gente ha ido despertando porque la indiferencia la lucha ha sido muy útil todas las marchas que se han realizado en República Dominicana contra la corrupción y la impunidad han prendido en la conciencia pública de tal manera que ya la gente asiste a los conversados verdes en Montescritti en San Cristóbal en San Juan de la Maguana en San Pedro de Macorís con diferentes exponentes desde el periodista y doctor en medicina Ricardo Nieves Uchilora Marino Zapete es decir una serie de connotadas personalidades de los medios de comunicación han ido creando una mística en la sociedad porque la indiferencia de la población contribuye no solamente a la corrupción y la impunidad sino que es la indiferencia una de las causales de los puntales para la instauración de las dictaduras en la sociedad para hacer cenar la libertad cada vez que hay una censura contra un medio de comunicación o una persecución contra un exponente de la prensa y hay indiferencia se está abonando el camino para hacer cenar la libertad pública de la misma manera el pueblo que es indiferente ante la corrupción permite como por ejemplo podemos verlo ahora en el pasado reciente actualmente en México México es una sociedad diluida en narcotráfico en crímenes en sicariatos han matado miles de periodistas que han denunciado la corrupción porque la corrupción tomó tanto cuerpo que se salió de control de las autoridades dentro de las mismas autoridades hay gente que dirige un grupo de sicarios en México ojalá que el nuevo presidente Obrador corrija un poco la situación nosotros hemos hablado de que si la sociedad dominicana no se empodera nosotros vamos camino de la mexicanización de la república dominicana porque ya estamos en esa ruta aquí la vida de una persona cuesta 5 o 10 mil dólares con sicarios y considera usted también que están ya permeados en la política nacional con candidatos y diferentes eslabones si si aquí hay muchos legisladores que su elección está financiada por el el lavado de activos de la corrupción y del narcotráfico Oscar en el 2020 tendremos elecciones en la república dominicana pudiera existir marcha verde y llevar un candidato a la presidencia nacional no se ha contemplado eso todavía no se ha contemplado eso todavía quedaría como un movimiento luchando por la corrupción no político no político apartidista que lo que busca es generar un movimiento de conciencia social a los fines de que el estado dominicano se someta a un régimen de legalidad y de pulcritud de transparencia pero usted entiende muy claro que solo involucrándose en la política se puede transformar no podemos pedir desde fuera desde fuera desde fuera los políticos son estos pero si no nos involucramos lo bueno entonces como transformarla no se lleven de Raquel siguen así siguen así como transformarla hay un tema de de conciencia ciudadana los pueblos tienen los gobernantes que se merecen entonces cuando tenemos ciudadanos con un nivel de conciencia de decir que porque con el tema de la compra de los votos de la cédula de decir pero este ya me gobernó que me va a ofrecer o sea conocer realmente lo que es y un tema muy caliente que hay ahora que lo voy a se lo voy a preguntar pero vamos a permitir que Tere traiga el café un café caliente que nos trae exquisito así es el café de Tere yo se los recomiendo si se toman un poquito de café de Tere van a volver aquí otra vez no y a ustedes gracias siempre nos tienen la puerta abierta que Marcha Verde frente al último escándalo presentado por algunos diputados y Farideh Raful ahora le dicen Farideh miente sin embargo ya ayer reconocía José Ramón Peralta que eran más el otro que eran menos en fin y vimos a una Cámara Diputada su presidente hablar de cosas los papeles de Farideh terribles que lo que da es vergüenza Marcha Verde que dice sobre todo estas situaciones de impunidad porque eso es lo que refiero es un golpe más a la transparencia a la investigación de los escándalos de corrupción en nuestro país no son unos documentos que Farideh hizo en una oficina son unos documentos que le suministraron instituciones del Estado la Contraloría me parece que fuese y entonces entonces eso que ella muestra y que solicita que se forme una comisión para investigar que fue lo que pasó que por qué el tema de la licitación para que realmente fuera Llobao y toda su compañía mafiosa por poner uno de los casos donde hay faltas graves además además la cantidad de dinero mil cuatrocientos millones de pesos el pico no me acuerdo pero como quiera son muchos entonces sale uno de la bancada del PLD sabemos el disturbio que se armó en el Congreso que no que solamente fueron cuatrocientos millones y tanto pero como quiera es una suma exagerada y se negó esta solicitud no fue aprobada que se forme una comisión para investigar y simplemente lo que utilizan o sea su manera de defensa es que no fue esa cantidad de dinero por qué no se investiga cuál es el problema cuál es el miedo el presidente Medina decía vamos a actuar por el rumor público por el rumor público vamos a actuar vamos a someter y alguna de las defensas que utilizan los PLDistas pero el presidente no es el ministerio público pero bueno ellos se sienten reguardados en el ministerio es una dependencia del estado eso es mentira de que son poderes individuales el procurador lo pone el presidente entonces hay un sin número de cosas que tú dices pero wow y dónde es que estamos que no sucede nada y no es que estamos buscando que pase que en nuestro país lo que ha sucedido en Nicaragua o en Venezuela no es una manera de que la gente diga basta ya y hacerlo de manera pacífica y decirle al gobierno nosotros estamos aquí este dinero es de todos los dominicanos no es de ellos así es es una manera te quiero agregar algo con relación a los papeles de Faride que otros hasta era yo creo en Faride sin embargo la Cámara de Diputados confirmó lo que es que es un sello del gobierno que apoya la corrupción la impunidad los dominicanos debemos estar preparados para marchar en contra del estado en sí porque todas las instituciones están ya corrompidas y la corrupción está institucionalizada en el país este que eran 430 millones si bastante pero el meollo del asunto es que yo ahora era asesor del presidente y asesor del candidato tanto asesoraba a la presidencia para comerciales de la presidencia como también a la candidatura de Danilo Medina cuando cuando se eligió primera por primera vez y cuando se eligió entonces eso es un acto de corrupción porque los demás candidatos no estaban en su misma temática porque uno es un presidente en el poder usando todos los poderes del estado contra los demás candidatos y un Joao Santana usando los recursos del estado a favor del presidente entonces eso es lógico no estuvo equitativo no era equitativo no era equitativo no era equitativo y entonces defienden esa barrabasada no me explico así es pues nos quedan unos segundos para reiterar la actividad mañana la hora lugar es a las 6 de la tarde en el Club Esperanza frente al Parque Duarte es gratuita esperamos la asistencia de todos los ciudadanos y recordarles que tenemos el gran evento de la Marcha Verde que es el día 12 de agosto donde estamos convocando para llevar un millón de personas contra la corrupción y la impunidad al Distrito Nacional lo van a contar una somos uno de millón como hacen los políticos que las llevan a calles y avenidas 6 personas paradas por metro cuadrado muchísimas gracias gracias a ustedes éxito mañana la actividad hay riquísimo yo me lo tomé todo muy buen café así es te lo esperamos que nos acompañe yo lamentablemente no puedo ir ya tengo unos compromisos previos con el Magus yo estaré por allá pero le deseo todo el éxito del mundo en esta importante actividad esperamos volver por las atenciones y por estas preguntas gracias que bueno así es así que disfruten de este tema con un chilo que tiene bastante conocimiento de él gracias a ustedes por haber estado con nosotros nos vamos a la pausa retornamos con más chatea comparte tripea ubica habla viaja activo triplica porque con tu plan SMILE todo lo puedes permíteme mostrar de por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales ahora ya sabes por qué somos Goals Gym Palmares aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción conoce tu propia fuerza este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los 5 continentes además piscina ballet gimnasia rítmica cocina divertida charlas educativas educación física y mucho más trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall transporte disponible desde Salcedo Tenares Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 para más información 829-669-3001 en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todos los recursos sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en el trabajo por esto mi proyecto lo contigo a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todos yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso a ustedes que en las guaranas en el supermercado Almanzar encuentra todo lo que andas buscando para mamá y para papá pero en este mes de julio por supuesto el último domingo en República Dominicana celebramos el día de los padres y ahí encuentras tú el detalle especial para él le gusta el whisky buen vino los encuentra otros detalles importantes también pero para ambos y para tus hijos juguetería está organizado por departamento como todos sus módulos y útiles escolares por supuesto y ya estamos a la vuelta de la esquina estaremos los padres con ese bendito dolor de cabeza y muchos que tendrán que hacer o tendremos que hacer préstamos para poder suplir todo lo que piden estos colegios que cada vez cambian los libros y los materiales todo bueno es una gran inversión que hay que hacer hoy día para la educación en ese sentido encuentras todo en supermercado al manzar los comestibles las carnes los vinos y tenemos esta feta de Telenor por supuesto para pagar el servicio del telecable juguetería todo lo que necesita en el hogar lo encuentra en supermercado al manzar tan nuestro como las guaranas y para verte bien y sentirte cómodo y también cuidar tus ojos óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio óptica máxima visión te ofrece las mejores monturas que se acomodan a tu contorno facial los mejores cristales profesionales también atenciones exquisitas óptica máxima visión en la calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 8095887675 óptica máxima visión sólo marcas sólo prestigio y recordarle a todos que Telenor te invita a ser parte de la gran parada dominicana en el Bronx 2018 en su 29 aniversario dedicada a San Francisco de Macorís este domingo 29 de julio desde la avenida Gran Concord a partir de las 2 de la tarde donde llevaremos nuestros mejores representantes en cultura folclor y empresarial invita a la gente de aquí a la gente de allá para que te acompañen y pongamos en alto nuestra serie 56 estaremos ubicados en la avenida Gran Concord y la 170 Street transmisión en vivo por nuestros canales de Telenor Teleunión Megavisión y Teleuniverso Telenor canal oficial de la gran parada dominicana del Bronx con el patrocinio del Ministerio de Turismo y la Asociación Duarte pongamos en alto la serie 56 así es en el WhatsApp bueno pero antes tenemos un contacto telefónico vamos a recibirlo buenos días buenos días buenos días muy buenos días doctor muy buenos días un gusto escucharlo adelante viendo las informaciones tempranas de salir muy bien oigo mucho muchas veces que las autoridades le perdieron la batalla la delincuencia que esto por aquí pero como ustedes me dirían volviendo atrás que ustedes comenzaron hablando con su programa de lo que fue la cuestión del niño este encontraron en un colmador bebiendo con su padre o los padres con él ahí y ha habido mucho porque este país es un país complicado aquí yo no sé cómo se van a hacer las cosas que no vayan tantas contradicciones la misma situación siempre están los dos bandos uno a favor y otro en contra nos quejamos de la delincuencia y lo que estamos viendo que un niño de 7 años ya está en un colmadón que usted me está dejando a mí perdieron la batalla las autoridades o las perdimos los padres eso es lo que yo quisiera que explique por qué las autoridades por qué no los padres usted quiere saber cómo que está esto con los padres de familia métase a un bar y comparta en un bar cualquiera usted le siente y comparte para que usted vea cómo que está esto cómo que están los padres de familia y se lo digo por experiencia porque vamos a sitios donde viven muchas personas que se dicen pobres pero pobres de mente de espíritu porque trabajan juegan y hacen de todo no son pobres donde a la muchachita a la jovencita se le están tirando así a los hombres y dónde está los padres ahí mismo esperando que pase una situación para entonces buscar dinero entonces yo creo que esto debemos de estombarlo por otra parte eso para la familia de la muchachita están sueltos no deben de estar sueltos el comandor debe estar cerrado el hijo debe de estar el muchachito no colocar a la familia en la policía debe de estar en CONANI para que un equipo de psicólogos o haga una análisis a ver si esos padres pueden tener hijos porque ¿por qué nosotros vamos tanto de otros países? de la bonancia de respeto a las autoridades porque se hacen esas cosas aquí no ese niño hay que quitárselo a esa madre y a ese padre para que lo atiendan una institución del estado muchísimas gracias gracias a usted gracias a usted por su reflexión mucha gente piensa así como usted otros no otros dicen que hubo un abuso porque le dejaron a ese niño preso que la policía no debió dejarlo pero es que el gravísimo error fue los padres llevar a ese menor de edad a un colmador al doctor el mensaje que él quiere dar a exponerlo en ese escenario no yo lo entiendo perfectamente estoy de acuerdo con él en la gran parte el mensaje que él quiere dar Raquel es como se están criando los hijos ahora que generación estamos criando que ejemplo le estamos dando si lo llevamos a un colmador y también que irresponsabilidad a la mayoría de los padres con sus hijos y eso y esas actitudes y esos valores que hay que inculcar lo temprano por supuesto simplemente la primera responsabilidad de los padres y luego culpamos al Estado y que el Estado no hace esto y que no hace lo otro y usted que hace como papá y como mamá para cuidar y darle ejemplo a sus hijos también buenos días tenemos otro contacto buenos días buenos días hola hola con quien hablamos de aquí de los Toribio Camilo para poner una denuncia adelante con su denuncia que a ver si la policía o inmigración hace algo porque acá hay una banda de ahí estamos que está acabando con todo en la Toribio Camilo metiéndose a las casas llevándose la puerta llevándose todo lo que aparece atención policía por favor porque esto ha sido constante una denuncia en la Toribio Piantini Camilo una banda de ciudadanos haitianos muchos robos en la Toribio Camilo muchísimas gracias a usted por llamar como no gracias por utilizar este medio ahí está la información que de seguro le llegará a la policía al comando noreste de acá bueno muchos robos por donde quieran el Guasano se escribe Lourdes de los Maestros dice Lourdes nos manda el Salmo 30 capítulo 30 verso 7 a 12 gracias Lourdes Cadillo escribe aquí manda una foto de Franci ajá Franci está de vacaciones Cadi tú no lo sabías Yasmín Valerio desde Salcedo nos manda una postal de buenos días nos manda también Diógenes Domínguez de Santo Domingo varias informaciones y lo último como que manda un video sobre Gandhi ahí están las imágenes gracias por escribirnos Diógenes Irka Rodríguez habla sobre el tema que acaba de hablar el doctor dice buenos días mis amores la noticia del menor que amaneció preso en la policía con su madre lo más triste del hecho y lo que me ofende como ciudadana es que la fiscalía apoya esto por estar complaciente con el nuevo general de la policía donde lo ponga fue un abuso el padre del niño fue a buscarlo y no se lo quisieron entregar sea usted el jurado y lo que dice la policía Irka es que no había fiscal para hacer la entrega y aquí vimos en el bloque de noticias el procurador del tribunal de niños, niñas y adolescentes decía que era con la entrega de un fiscal que había que hacerlo y que no se le violentó sus derechos Juana de la ensanche Duarte nos manda esta postal dale a Dios tu debilidad y el te dará su fortaleza amén nos escribe Yolanda Santos de Pisa Costura nos manda muchos enlaces de feliz día gracias Yolanda como siempre por escribirnos Ángelo de acá de San Francisco buenos días saludos Raquel Fulvio Vlad Franci donde quiera que estén sus vacaciones así mismo y dice que saludos a todos que brindan con este esfuerzo cada día más mucho amor muchas gracias gracias Ángelo y cerramos con Juana Juana de la urbanización Jennifer nos manda una postal de bendiciones gracias para ti también es el tiempo del tema central y hoy le corresponde a Fulbreña Muchísimas gracias Raquel hoy quiero compartir con ustedes el tema de la cancelación de visado norteamericano a diferentes funcionarios empresarios políticos y militares de nuestro país pero antes quiero compartir con ustedes lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados Maldonado referente al tema de Faride de poner en agenda para que se pudiera resolutar y formar una comisión ni siquiera lo quisieron poner en agenda se pusieron todos a una y no quisieron ponerlo en agenda los pronunciamientos de Maldonado simplemente son pronunciamientos que atentan contra la democracia atentan con la libertad y con los derechos que tiene el pueblo dominicano de saber en que se usan sus recursos en que se usan sus recursos como se invierten como se distribuyen y simplemente es investigar y nos quieren quitar el derecho hasta de tener conciencia nos quieren quitar el derecho hasta de querer entender como usan los recursos del Estado nos quieren quitar el derecho hasta de investigar porque no se puede investigar a nadie de acuerdo a lo que dijo Rubén Maldonado que quisiera tal vez producción nos pueda conseguir esos pronunciamientos que él dijo que lo pasamos esta mañana en la noticia y a raíz de gentes como él ahí están ahí están los pronunciamientos creo bueno es una foto bueno es una foto vamos a ver si tenemos vamos a ver si lo tenemos los pronunciamientos de él pero lo más importante es nosotros ver esta desfachatez y poder entender este modo vivente y esta forma de actuar que tienen estas gentes como controlan fortaleciendo más la impunidad ya lo tenemos vamos vamos a escucharlo vamos a escucharlo para mí todo eso es falso todo eso para mí todo eso que está planteando el PRM no es más que un panfletismo político tratando de buscar principalía en el corazón y en el sentimiento del pueblo este es un gobierno honesto bueno si es falso quien es usted para impedir para decir que es falso y no investigar si se quiere investigar los delineadores están ahí precisamente para fiscalizar una de sus funciones es fiscalizar y usted como presidente de la cámara de diputados debe facilitar si es falso porque temerle porque no querer creo fue un error bastante perverso político de no permitir la investigación con la investigación ustedes iban a salir relucientes porque ustedes dicen que eso es falso y así iban a salir limpios todos y son honestos y son honestos como usted dice que son honestos que los gobiernos el gobierno que más esfuerzo ha hecho por la transparencia entonces por qué no investigar si son honestos si son limpios si tienen toda esa hoja de servicio diáfana no se enlogan al pueblo dominicano debe saber este otro detalle a la cámara de diputados se le están haciendo remodelaciones que ascienden casi a 200 millones de pesos remodelaciones que la mayoría de las personas que hemos constatado nos dicen que eran innecesarias yo no sé por qué se están haciendo yo no sé por qué se están haciendo cuando se hacen estas remodelaciones que nadie las puede investigar donde se invierten 200 millones de pesos vimos un presidente de la cámara de diputados anterior Abel Martínez que dilapidó 7 mil millones de pesos de nosotros del pueblo 7 mil entonces a raíz de toda esta pulcritud y de toda esta limpieza y de toda esta honestidad el gobierno de Estados Unidos ha cancelado la visa casi a la mitad del comité político del PLD la noticia que surgió ayer es que también se le canceló la visa a Cristina Lizardo la que cruzó por la cámara de senadores y no se enlodó a Reinaldo Párez Pérez el que cruzó por el lago de cohecciones sucias de Odebrecht y tampoco se enlodó y a Abel Martínez esta noticia rondó ayer y esto lo hace Estados Unidos amparado en la ley Manischke que fue un periodista perdón fue un fiscal que investigó en Rusia la corrupción de algunos funcionarios rusos y lo mataron y en el 16 se hizo evidente que era necesario organizar lo que era la investigación la fiscalía y por eso Estados Unidos la asimila en el 18 la asimila en el 17 y hace una ley por esta ley Manischke Estados Unidos le da la autoridad a su presidente de poder investigar a cualquier persona en el mundo sobre corrupción lavado de activos entre otros entonces la mayoría de estos visados que ya afectan a casi la mitad del comité político del PLD han sido quitadas por lavados de activos han sido quitadas por corrupción y lo que estamos viendo en toda esta semana y la semana pasada a raíz de esta solicitud de que se organice una comisión para investigar y ver todas estas reacciones de los funcionarios y de los legisladores del poder como quieren empañar como quieren tapar como quieren hacerle una esfinge o una estatua a la impunidad ahora nosotros entendemos por qué el quitado de visado a tantos funcionarios del gobierno y a tantos funcionarios del PLD o ex funcionarios también y con esto se le está enviando una señal se le está enviando una alerta pero están tan embuidos en el poder y están tan fortalecidos en el poder y están tan ciegos del poder que no se dan cuenta que por más cosas que quieran tapar ya es prácticamente imposible porque las redes sociales ayudan a que se divulgue la verdad a que salga a relucir la verdad y en el esfuerzo el PRM va a tomar otras iniciativas ahora a llevarlo ante el PETCA pero lo mismo que pasó en la Cámara de Diputados a nosotros totalmente no nos toma de sorpresa a nosotros no nos toma de sorpresa de que no suceda nada porque así se han engavetado todos los procesos y el quitado de visado es algo más que se agrega a este rosario de denuncia porque en sí el quitado de visado es una denuncia explícita se está diciendo que esa persona no han actuado bien se está diciendo que esa persona no se merece un visado norteamericano y ellos como país tienen todo el derecho de dársela o quitársela a quien quieran es un privilegio una distinción tener un visado ahora y Estados Unidos muy riguroso con eso y se la quita a quien quiera bajo esta ley se ampara el presidente norteamericano para poder ejercer entonces la acción de retirarle el visado a personas que están reñidas con la ley personas que están reñidas con la ley en corrupción en impunidad ahí vemos a toda la persona que se le ha quitado el visado a muchísimos todos los que están encartados en Odebrecht una lista de 25 desde el año pasado se habría hablado 25 funcionarios 25 funcionarios que hay de otro partido también hay del partido de nosotros del PRM ahí están los del PRM también y así debe de ser a toda persona que tenga cosas pendientes con la justicia o que esté en imbuidos en asuntos de corrupción debe de actuar la justicia local primero pero como ha reflejado lo que nosotros tenemos aquí así como dice el presidente de la Cámara de Diputados Maldonado que son honestos que eso es puro chisme que eso es pura politiquería que eso es solamente para buscar sonido así también ha actuado la justicia dominicana con relación a los casos de corrupción de sus integrantes con relación a los casos de corrupción de sus funcionarios con relación a los casos de corrupción de su gobierno así ha actuado con esa irresponsabilidad usándola para impunidad usándola para pagar para que callen y es lamentablemente lo que está llevando a que nuestras instituciones sean cada día más débiles acarreando con esto el peligro de contaminar el poco de democracia que tenemos contaminarlo hasta tal punto que no tengamos control de las instituciones y no tengamos control de nuestros servidores públicos y puedan hacer lo que quieran porque se le premia cuando hay impunidad se premia vamos a escuchar este contacto muy buenos días hola buenos días sinceramente que vale la pena que tengamos personas así como usted para que defiendan pero sinceramente a donde irán a parar aquí no hay a nivel nacional como que no hay líderes no hay persona o sea candidato por quien uno pueda confiar este que vamos a hacer no sé que será y también quiero aprovechar su prestigioso programa para felicitar un joven muy talentoso de los cómez él es hijo sinceramente es un joven muy noble muy humano muy especial así que así como personas como él que debemos sinceramente necesitamos hoy en día personas honestas muchísimas gracias furbio y saque muchas gracias a usted gracias por expresarse mira esto es tan tan penoso que cuando la nación toma prestado por ejemplo esos mil trescientos millones de dólares por intereses Raquel tiene que pagar setecientos ochenta millones de dólares de eso mil trescientos millones que tomó porque fueron a seis por ciento en diez años diez por seis son sesenta por ciento cuando usted multiplica y le saca el sesenta por ciento a mil trescientos millones de dólares son setecientos ochenta millones de dólares que hay que sumarle a eso pero que sucede pagando interés y pagando deuda y pagando interés y pagando deuda y tomando prestado para pagar interés y pagar deuda nos vamos formando como si fuera una bola de nieve que cada vez va a ser más grande insoportable para el pueblo dominicano cargar sobre sus espaldas tantos impuestos para poder seguir pagando deudas irresponsable como la que se están tomando entonces cuando tenemos funcionarios corruptos y tenemos sistema de justicia que lo que hacen es que privilegian la impunidad y premian y premian la impunidad premian a esas personas por la cantidad de millones que tomas entonces estamos frente a lo que se llama un colapso de los valores que se deben enarbolar en cada uno de los seres humanos y el daño más grave que se da es el ejemplo el ejemplo que se da con eso abajo a todos los ciudadanos a todos los jóvenes ese es el ejemplo que se da tanto así que es de algo popular que las personas en la calle dicen todos roban deben de robar mucho si no quieren caer preso porque se ven las cárceles atestadas de personas que infringen la ley pero son la mayoría pobres aquellos que son potentosos y de cuellos blancos la ley entonces está para protegerlo y así vamos nosotros llegando a que nuestra democracia y que nuestros valores estén en peligro de tal manera que mañana pueda acarrear aquí Dios no lo quiera una poblada social por esa inequidad en la distribución de los bienes y de los servicios de los recursos del Estado una Nicaragua como ejemplo ahí la tenemos una Venezuela un país rico en esas situaciones que la tenemos por la corrupción que viene ancestralmente más de 40 años atrás y que no se le puso remedio un México sumido en la violencia porque no se le puso remedio a tiempo y así nosotros también ya estamos llegando a esos puntos de intolerancia donde en apenas seis años que tiene Danilo Medina gobernando han muerto por violencia en nuestras calles dominicanas más de 12 mil personas y el 90% de esos son jóvenes de aquellos pertenecientes a los ninis que ni trabajan ni estudian no tienen oportunidades más de 600 mil jóvenes de mi país sin oportunidades por esta partida de corruptos que nos han gobernado todos estos años y cuando queremos investigar que tenemos todo el derecho que es un derecho del pueblo en que se usan sus recursos hasta eso no los están negando hasta el derecho a que se investiguen los recursos del estado en que se usan eso es totalmente intolerable el pueblo debe de seguir exigiendo su derecho y que se investigue como se usan sus recursos que a la larga tiene que pagarlo el pueblo así es fulvio gracias por tu reflexión nos vamos a una breve pausa no sin antes por favor quiero porque luís colocar la imagen que te he mandado en el whatsapp está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy nuestra querida angie mi cuñada angie así es que en esta semana han sido tres familiares enhorabuena vamos a ver la foto de ella para ver a angie que está de fiesta de cumpleaños en tenares ahí está angie la del pantalón jean la blusa ahí está los tres estuvieron de cumpleaños primero mi hermana vestido de flores el varón su hijo y hoy está de fiesta de cumpleaños así que felicidad para ella bendiciones que la pases muy bien un abrazo bien grande bueno con esto si nos vamos a la pausa retornamos con más aquí el de mañana a la pausa 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 ahorra y gana en Vega Real tu libreta de aportaciones te premia en Vega Real la cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro motor o tener tu propio apartamento por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores un carro y un apartamento también puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo mientras más ahorres más oportunidades tienes de ganar ahorra y gana en Vega Real ahorra y gana en la cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas algunas restricciones aplican una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la exclusión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios con Quisqueya Aprende Contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber rd alaber asociados con el servicio en golf gym palmares celebramos el mes de los padres en grande llevándote salud y calidad al mejor precio aprovecha nuestra increíble oferta reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos inscripción más el primer mes por 2,500 pesos ejército en el gimnasio que lo tiene todo contamos con sauna máquinas de última generación y con la calidad de higiene que tú te mereces oferta válida hasta el 4 de agosto golf gym palmares conoce tu propia fuerza este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso estación de combustible texaco cenoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible texaco cenoví carretera san francisco de macorís con trovas kilómetro 12 cenoví 809-290-8931 809-290-8115 te me has perdido una muñeca gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa gracias por permanecer con nosotros acá en la mañana llevó el tiempo el momento de la doctora Andrea Manjarres con ella le dejamos con ese segmento que ella bien prepara con tema de reflexión y bueno nos encontramos mañana si Dios quiere así es Raquel descansen compartan en familia mañana nos vemos nuevamente si Dios quiere buenos días muy buenos días bien contenta de estar con ustedes de nuevo acá y con nuestros queridos televidentes bueno hoy vamos a hablar me han preguntado mucho qué hacer con los niños y con los muchachos en las vacaciones cómo manejarlo qué normas ponerle entonces vamos a orientar un poquito acerca de ese tema interesante pues quieras a su casa muchas gracias vale pero antes de comenzar a abordar el tema me gustaría hacer un comentario respecto a lo que estaban hablando mis compañeros realmente el tema de seguridad en general y la delincuencia común no es solamente buscar la respuesta en términos de mandar policías a la calle esa se parece un poco a la medida por ejemplo que habla Donald Trump respecto a estas personas que salen a la calle a matar ciudadanos niños jóvenes estos lamentables incidentes que se han presentado también en Estados Unidos y la respuesta de él pues vamos a armar a los maestros esa no es la respuesta tenemos que hacer primero una investigación profunda de qué es lo que está pasando cuando hablamos de delincuencia común cuando hablamos de violencia social hay muchos factores no únicamente cuántos policías y cuántos guardias hay en la calle y los salarios que tienen que desde luego es un tema a debatir pero también hay otros factores como educación como empleo como familia que directamente estará relacionado con formación en valores entonces cuando una sociedad se ve seriamente deteriorada es porque hay una falla unas serias fallas en todos sus sistemas sociales